Pues amigos, vamos a seguir leyendo información porque miren lo que publica Vox Populi y dicen que por qué se arriesgó el Partido Popular a dar un golpe encima de la mesa. Atención a estos datos, dice, más de cerca de 160 escaños. Dice, un sondeo del PP precipitó el choque con Vox en Extremadura. Dice, Génova maneja datos que sitúan al partido 120 escaños por encima de los de Abascal. Para las generales ya ha decidido mantener una postura de fuerza. No son nada sin nosotros, decía. Dice, así lo confirma Vox Populi, fuentes de la Dirección Nacional del Partido, donde a principios de semana se empezaron a manejar datos demoscópicos que situaban al PP 120 escaños por encima de Vox, cuyo suelo electoral se sitúa a día de hoy en torno a los 40 diputados. Desde hace dos semanas las encuestas en Poder de Génova situaban a Fijo por encima de los 150 escaños, pero la opción de acercarse a los 160 fue clave para avalar la línea dura de los de Abascal en las comunidades autónomas. Estos dirigentes de PP destacan que el objetivo de María Guardiola, Fernando López Miras, Marga Prosens y Jorge Azcon y otros, pues lo que pretendían es dar un golpe de mesa encima de la mesa y sobre todo marcarle unos límites. Bueno, pues ojalá que saque el PP 160 escaños o esos 165 escaños, porque así Pedro Sánchez seguramente que saldría. Pero a este paso, con esta actitud, bueno, los 160 escaños ya está bastante lejos según las últimas encuestas. Sí, bueno, hay encuestas que van desde 130 a 160, vaya usted a saber. Las encuestas son para entretenimiento de los electores y de nosotros mismos, para que hagamos comentarios los periodistas. Pero yo nunca les presto demasiada atención, porque ya hemos visto que en ocasiones, salvo honrosas excepciones, que sí que las hay, las encuestas suelen patinar y pueden patinar muchísimo. En fin, a mí me parece, en cualquier caso, que esa lectura que se hace no es la más adecuada o la más correcta. Yo, de verdad, creo que en el Partido Popular lo que se ha dado son instrucciones para que llegue acuerdos allí donde se pueda llegar y que tengan autonomía los dirigentes regionales para conseguir esos acuerdos. En el Partido Popular me da la sensación de que en la dirección se han dado cuenta de que en el caso de Extremadura la posición de la señora Guardiola no beneficia a la estrategia del partido en este momento y por eso lo que se está es en tratar de tender nuevamente puentes para tratar de conseguir un acuerdo. En Extremadura y en todos los demás sitios. El objetivo del Partido Popular es no dejar, según la información que a mí me llega, es no dejar escapar ni un solo territorio, eso sí, haciendo buenos pactos, pero pactando con vos, pero haciendo buenos pactos en los que no queden ellos, digamos, después de haber tenido un mejor resultado que vos, no queden lógicamente por debajo.